Cada dos segundos despega un avión en el mundo con algún motor de GE, con lo cual podemos decir que cada dos segundos el talento mexicano está volando por el mundo. Hola, bienvenidos a G.I.Q. Soy Vladimir de la Mora, soy el director del Centro de Ingeniería en la ciudad de Querétaro. Querétaro está ubicado a dos horas hacia el norte de la Ciudad de México. Soy ingeniero mecánico, soportamos tres de los negocios de GE, el negocio de aviación, incluyendo Aviation Systems, el negocio de Gas Power Systems y el negocio de Oil & Gas. Actualmente somos 1,800 ingenieros mexicanos, tenemos cerca de 16 años. Iniciamos operaciones en 1999. De los proyectos que hemos manejado en la parte de aviación, somos responsables a nivel mundial de los BSVs. Son los sistemas que nos ayudan a dirigir el aire dentro de la turbina. En Gas Power Systems, por ejemplo, soportamos todo lo que es el área de Latinoamérica. Aeroderivados se encarga del diseño de los paquetes marinos. El centro tiene más de 300 venture disclosures. Tenemos más de cinco patentes ya otorgadas al centro. Tenemos 30 en proceso que ya fueron aceptadas como posibles patentes. La estrategia del Industrial Internet, de GE, actualmente tenemos más de 300 ingenieros desarrollando software. Es el grupo de renovables. Tenemos cerca de 40 ingenieros trabajando en turbinas de viento. Pues tenemos aquí ingenieros mexicanos haciendo eso para todo el mundo. Una de las grandes ventajas que tiene GE con un centro de ingeniería como GITU es una ventaja competitiva al tener a los ingenieros trabajando muy de cerca con la parte comercial, con nuestros clientes. ¿Por qué México? México es uno de los países en América que tiene un mayor número de ingenieros per cápita. La estrategia de la compañía ha sido invertir en ese talento joven y desarrollarlo. La visión que tenemos para este centro es que tenga la misma capacidad de ingeniería que cualquier centro de ingeniería en el mundo de GE.